Tengo como invitada especial a Carmela Moreno de Mi Hogar en Atlanta. Carmela, bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando en el campo hipotecario hoy día? Hay muchas preguntas. Hay muchos clientes que nos están llamando. ¿Qué pasa si no pago mi hipoteca? Y hay también gente que está preparándose para poder comprar. Y también nos está preguntando qué pasa si no pago mi renta. Entonces, las personas, estamos todos preocupados. Nada más les quiero decir que esto va a ser algo pasajero. Gracias a Dios, vivimos en uno de los mejores países del mundo y estamos con salvavidas. No nos están mandando al desfiladero sin paracaídas. Así que hay muchas opciones que ustedes tienen para poder aplicar en este momento. Esas ayudas van de la mano con lo que está pasando en real estate. Porque si tú aplicas, por ejemplo, para un employment que estás desempleado, fácilmente tú vas a recibir mil dólares semanal. Son 600 dólares que está dando el gobierno federal, más 400 o 300 dólares que es lo que da el estado de Georgia. O sea, es un aproximado entre 900 a 1,000 dólares que tú recibirías. Y si tú vives con tú y tu esposa, recibirías 2,000 dólares semanal, sin trabajar. Así que si tú estás en la posición de poder pedir un employment, utilízalo. Utilízalo. Bueno, que hablemos un poquito de ese desempleo, de ese beneficio de desempleo que está ofreciendo el gobierno hoy. ¿Cuáles son los requisitos principales para poder aplicar? Tú sabes que nuestra comunidad y familias, pues desafortunadamente estamos en dos grupos de personas. Tenemos dos grupos de personas, las personas que contamos con un seguro social y las personas que no tenemos un solo un tax ID. Esta es, aquí solamente califican los que tienen un seguro social y los que son empleados y también los que trabajan por su cuenta. Eso es lo bueno de este programa, en este momento. Eso no existía antes de la pandemia. Por ejemplo, yo como Rialto, soy una trabajadora independiente. Yo puedo aplicar para eso. Un taxista que es un trabajador independiente puede aplicar para eso. Una persona que trabaja por su cuenta pintando casas puede aplicar para eso. Pero el requisito es que tú tienes que tener un seguro social y tienes que tener paciencia porque el sistema está colapsado. En varios estados está la gente formando cola porque en el internet no se han podido llenar la aplicación. Así que han ido a donde quedan los departamentos de labor y ahí están que les dan las hojas manualmente. Hay mucha gente, tenemos ahorita más de 3 millones de desempleados y es posible que esa cifra aumente, vaya en aumento. Pero vuelvo a lo mismo, Marcelita. Ahorita no estamos solos. No estamos solos, mi gente. Esto no se parece a ninguna de las crisis que ha pasado anteriormente en los Estados Unidos. En la crisis del 2008 no había ningún tipo de ayuda de nada. Nada, nada, no había nada. Ahora sí. Sí, es la realidad diferente. Hoy tenemos más posibilidades de obtener ayuda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no puedo pagar? Si no puedo pagar la hipoteca. Mira, últimamente, definitivamente, de parte del gobierno federal todavía no existe la fórmula perfecta. La estamos esperando. Espero que pronto venga. Pero aquí lo que estamos viendo es lo que están barajando con la posibilidad de que puedan implementar. Que la primera era que si tú te atrasas tres meses, el cuarto mes tienes que pagar los tres meses más el mes que te viene. Son cuatro meses. Que es algo que casi no tiene sentido porque si no tienes trabajo y no tienes empleo, ¿cómo vas a poder todo junto? Entonces, ahorita están considerando la posibilidad de que pongan al final de tu mortgage que esos tres meses que tú no puedes pagar o esos cuatro meses lo apliquen a la vida de tu mortgage. Que puede ser que, por ejemplo, en abril del 2035 pagabas, terminabas, pues ya no va a ser en abril del 2035. Va a ser en mayo, junio, julio, en agosto del 2035. O sea, yo creo que esa va a ser una de las mejores opciones. Porque saben que acá hay un problema un poco grande. Porque los bancos van a seguir pagando el insurance de la casa. Los bancos van a seguir pagando el property tax. O sea, los bancos, la cantidad que a ti te descuentan al mes, que son en muchas familias mil dólares, mil doscientos dólares, ellos van una parte para el principal, que es una parte mínima cuando recién compras la casa. Luego va para los intereses, que es para el banco. Y hay otra partecita, va para el insurance de la casa. Otra partecita, va para el property tax. ¿Me entiendes? Entonces, los bancos, ¿cómo van a seguir pagando algo que no están recibiendo? Por eso es el motivo que aún todavía estamos esperando más paquetes que el gobierno federal va a ayudar a los bancos para que los bancos lo hagan. Entonces. Eso, eso me parece bien que nos den al menos un descansito, como dicen en inglés, un break, de no tener que pagar por tres, cuatro meses. Pero, ¿qué pasa cuando somos arrendatarios? Si estamos arrendando. En este momento, el gobierno sí canceló por sesenta días. No va a haber, nadie te va a echar de tu apartamento. Eso sí, son sesenta días que tú no te tienes que mover. Tienes tu derecho. Y lo primero que yo te aconsejo que tú hagas es que vayas a hablar con tu rentero. Habla. No pienses que el presidente se lo dio. Pero es algo, mira, mira, en la vida hay dos cosas que son primordiales, que es la comida y la vivienda. Entonces, esas dos cosas primordiales tú tienes que saber paliar en este momento. Tú no pienses que el rentero está obligado a dejarte a ti. Él no te va a cobrar los leifis que va a abarcar que cuando tú no pagas a tiempo ellos te van a cobrar. Pero ellos te van a esperar. Pero habla con él. Yo te aconsejo que vayas y le digas, acabo de perder mi trabajo. Si es el caso que has perdido tu trabajo. Me estoy poniendo en la peor de la situación. Pero si todavía estás trabajando, paga tu renta. Paga, porque al final la tienes que pagar. No te van a condonar. No te van a perdonar. Porque ese rentero también está pagando. Donde tú estás rentado, él lo está pagando al banco. ¿Me entiendes? Él paga empleados también. Tú crees que sería buena idea quizás negociar con el dueño de la casa para que le baje aún un poco el valor de la renta. Eso sería una idea espectacular. Tú tienes que acercarte con él y hablar. Tal vez no te baje el precio de la renta, pero tal vez hagas un acuerdo de pagos con él. Le digas, mira, estoy aplicando para el unemployment. Cuando me venga ese dinerito, yo te voy a dar una parte. Y de ahí cuando me venga, porque eso te va a venir. Una vez que te comience a venir, te va a venir todas las semanas. Entonces, ayúdame. En este momento te voy a decir, Marcela, que como que ha despertado en nosotros el ayudar a los demás. Hay un despertar de toda la gente de buen corazón. Ayer veía que un actor que es bien famoso aquí en Atlanta le pagó el bill que compraban las señoras de edad. Entonces, se ha despertado algo, algo lo que caracteriza este país. Este país es un país que ayuda. Es un país unido. Es un país que hay muchas organizaciones que no te van a dejar morir de hambre. Hay muchas organizaciones que están trabajando el food ban. Esa gente sigue trabajando, transportando comida para donar. O sea, ahorita tienes que ver en dónde, en la parte más cerca de tu casa, las iglesias, están dando de comida. Ahora, yo te sugiero que tú hables con la persona que te está rentando porque es lo más normal y lo más lógico. Ese inversionista que te rentó su casa o que te rentó el apartamento, él también tiene gastos. ¿De dónde va a cubrir los gastos si tú no le pagas? Es que es una cadena, ¿sí? No podemos dejar de pagarle a alguien porque esa persona también tiene una responsabilidad de pago. Si no podemos perjudicar al siguiente en la cadena. Porque si nosotros empezamos a no pagar, esa persona tampoco va a poder pagar. Así que debemos trabajar juntos en esto. Definitivamente, Marcela, tenemos que trabajar juntos en esto. Y los que podemos ayudar hay que hacerlo con la gente necesitada. Porque ahorita nuestra gente de nuestra comunidad, especialmente la gente que solo tiene Tax ID, esa gente desafortunadamente no puede calificar para nada. Entonces, esa gente es la que ahorita realmente sí van a necesitar nuestra ayuda. Porque tal vez comida puedan conseguir de las iglesias porque en las iglesias no te piden estatus migratorio. Pero ayudas así de que para que ellos puedan pagar su renta o su casa va a ser un poco complicado. Y también quiero insistir en este momento de que debemos de ahorrar. Porque en realidad no sabes lo que puede pasar. Toda la gente estaba diciendo desde hace tres, cuatro años atrás. No, es que las casas van a bajar. Va a venir una recesión y las casas van a bajar. Todo el mundo estaba esperando una recesión, que las casas todas se vengan para abajo. Y miren, las casas no se han venido para abajo, sino la pandemia nos está trayendo para abajo a todos. Bueno, es pasajero. Esto va a pasar. No va a ser eterno. Mira, hablando de ayuda, quiero aprovechar esta transmisión que estamos haciendo contigo para recomendarles un sitio donde pueden ver la lista de todos los lugares que están ofreciendo ayuda en el área de Atlanta. que es el United Way Atlanta, United Way Atlanta punto org barra hacia adelante coronavirus. Ellos tienen la lista de todos los lugares donde pueden conseguir alimentos gratis, todas las organizaciones que están ofreciendo ayuda. Así que se las recomiendo. United Way Atlanta la voy a compartir ahora en los comentarios para que la tengan a la mano. Y ahí tienen la lista de todo. Algo muy importante. Ayer alguien me mandó un link de supuestamente una página en español que están ofreciendo ayuda. Mucho cuidado. Estuve investigando. Era un scam. Así que no hagan clic en cosas que les están llegando, sobre todo por las redes sociales. Hay mucha gente que quiere cometer fraude y aprovecharse de esta situación para robarles la identidad o robarles información. O entrar a sus cuentas bancarias. Muy importante que siempre se verifiquen de dónde proviene la información. Bueno, pero sigamos con esa interesante información. Ahora, los que quieren comprar su casita. ¿Crees tú que debemos esperar o debemos, si podemos, debemos proseguir con nuestros planes de comprar? Mira, mira lo que les voy a decir a las familias. Hay familias que están bien organizadas. Hay familias que tienen su fondo de emergencias, por si pase algo, y están con el dinero ahorrado para los gastos de cierre, para el enganche de su casa. Entonces, yo te voy a decir a esas familias que no se detengan, que ahora es el momento. ¿Sabes por qué? Porque los intereses siguen bajos. Esa es una razón por la cual tú puedes comprar tu casa en este momento. No sabemos si pasando la pandemia los intereses van a seguir. Así como tan bajos como están en este momento. Eso es lo que no sabemos. De repente suben más de lo que están en este momento, pero ahora es el momento oportuno para que tú puedas comprar. Si tú te has preparado, hazlo. Porque si no, de lo contrario, vas a seguir pagando renta. O sea, tú tienes que pensar y tienes que poner en una balanza. ¿Me compro mi casa ahora o sigo pagando la renta? Porque después de la pandemia vas a seguir pagando renta. Y si tú en este momento decides si compras tu casa, igual tu casa la vas a seguir pagando. O sea, muchas veces la gente que compra casa paga menos de lo que renta. En muchas oportunidades mis clientes me ha tocado preguntarles. Y ellos me dicen, no, pues pagaba $1,300 y ahora voy a pagar $1,050 con mi casa. Y es tu casa, tu casa que va a ganar plusvalía con el paso de los años. Vas a tener ese dinero que va a ser para ti cuando lo quieras vender. ¿Ves? En cambio con una renta, no, nunca vas a obtener nada. Solamente estás ahí dando, 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 dando y no recibiendo nada. Así que es una decisión personal de las familias. Hay familias que también, nosotros estamos buscándole casas como a siete, ocho familias antes de la pandemia. Prácticamente solo la mitad se quedaron y la mitad nos dijeron que quieren esperar. Ok, nosotros respetamos su decisión. Pese a lo que les dijimos, que los intereses estaban bajos, pero creo que ellos prefieren esperar. Ok, es la decisión de ustedes. Espero que después no se arrepientan y digan, señora, usted tenía razón. Entonces, después de repente los intereses van a ser altos. Eso nadie puede predecir. Es como se mueva la economía, como este. Yo quería preguntarte para aquellos que son dueños de vivienda, que tienen su casa. ¿Qué podemos hacer durante este tiempo de incertidumbre para mantener el valor de nuestra casa? Mira, hay familias que cuidan muy bien las casas. Muy bien. Está en excelentes condiciones cuando la quieren vender. Tú vas y la miras y la casa está perfecta. Pero hay familias que, por ejemplo, hay una gotera en el techo. Si tú no actúas inmediatamente para remediar ese problema, ese problema se va a hacer más grande. Porque, ¿sabes qué? Ese problema al principio solamente pasa arriba a la madera que cubre el techo. Pero si tú no lo arreglas, va a pasar a la madera que está abajo, que es el ceiling del cuarto o de la sala de donde esté ubicada. Y si tú no arreglas, cuando llueva, va a llover y va a malgrar el piso. Así que si no arreglas arriba, el agua cae. Y si no, malogras el piso y malogras la fundación de la casa. Así que es un problema cuando tú, como dueño de casa, no arreglas tu propiedad. Si se te cae algo de la casa. Algo. Porque cuando uno habita una casa, hay muchas cosas que uno tiene que mantenerla. Que la puerta que se aflojó, arregla la puerta. Que tirando duro un muchacho te rompió el chirrón. Porque tú sabes que estas casas son de cartón. Nada más le das un puñetazo y ya está el hueco ahí. Entonces, lo que te sugiero en este momento es que, como tienes mucho tiempo en tu casa, si eres dueño de casita, arregla tu casita. Arregla lo que le hace falta a tu casa. Pinta tu casa. Las casas se ven bonitas pintaditas. Cuando uno va a vender una casa, todo Marcelita entra por los ojos. Entra por los ojos. Yo cuando la gente me llama para venderle su casa, yo le digo, mire señora. Es como cuando usted se va a cualquier lugar a comprar. Usted se enamora por lo que ve. Ay, pero qué bonita. Dice, qué linda, qué bonita esta cosa. La voy a comprar. Es una casa igual. La persona que busca una casa, ve que la casa está pintadita afuera. Ay, qué bonita. La yarda bien cuidada. Bien bonito. Bien organizado. Pintadita. La ventana. Las puertas. Todo organizado. Y entras y se ve muy bonita. Está renovada. Está linda. Pero hay casas que tú entras y apestan. Claro. Y eso también ayuda a mantener el valor de la casa. Definitivamente. Si tú la mantienes bien a tu casa, el valor no va a bajar de tu casa. Pero si tú no la arreglas, tu casa va a ir bajando de valor. Y no te extrañe que al lado de tu casa, tu vecino, cuando vaya a vender, digas, oh, mi vecino, fíjese señora que lo vendió 250 mil. ¿Y por qué mi casa puede costar 210, 220? ¿Por qué? Por la situación como está la casa. ¿Me entiendes? Que no te extrañe eso. Eso sucede. Es muy usual. A mí me pasa casi siempre. Le digo, es que tu casa, ¿cómo está? Si tú la arreglas tu casa, ¿cuánto me costará? Dicen ellos arreglar mi casa. Pues saca un presupuesto, 10 mil, 20 mil, y le vas a subir el valor a la que está del mismo, haciendo tu vecino. Así que es muy importante, mi gente, que tú hagas los arreglos de tu casa. En tu cocina, ponla bonita tu cocina, los baños, los cuartos. Eso le atrae a la gente, Marcelita. Mira, cuando una familia latina va a buscar una casa, lo que a la familia le gusta es la cocina, el máster veteran y la yarda. Increíble, la yarda. Tiene que haber amplia yarda, adelante y atrás y bien cuidada. Esa gente se enamora de esa casa. Eso es lo que le gusta a nuestra gente. Nuestra gente, como tiene muchos niños, para correr adelante y atrás. Una casa sin yarda, para la gente latina tal vez no es atractiva, pero para otro tipo de personas, sí. Hay que tener la yarda cortada. Si tienes tu casa de venta, corta el pasto. Arregla tu casa, arregla bonito afuera, píntala, ponla atractiva por adentro también. Pon cositas ahí llamativas. Eso es lo que te puedo aconsejar para que tú no pierdas el valor de tu propiedad. Y lo que te quiero decir aquí también es algo, mi gente. Si tú compraste una casa hace dos años atrás, hace tres años atrás, te aseguro que esa casa tiene mucha plusvalía ya. ¿Qué es la plusvalía? La gente pregunta, pero ¿qué es plusvalía, señora? La plusvalía es la diferencia entre el precio que tú compras de la casa hoy y el precio que está de venta, que la ciudad le da un valor, que las casas alrededor de tu área en los últimos seis meses, ¿cuánto se han vendido? Esa diferencia es plusvalía. Esa diferencia es para ti. Es para ti. Si tú esa casa quieres vender, esa casa, la diferencia, tú pagas al banco lo que debes, la diferencia, esa plusvalía se va para tu bolsa. Esa es tu ganancia, esa es tu utilidad. Eso te aseguro 100% que todas las casas tienen plusvalía. Algunas áreas ganan más que otras. No entiendo por qué, no sé, pero hay áreas en donde la plusvalía es exorbitante. Exorbitante, te digo, al punto de llegar las casas hasta 100 mil dólares de plusvalía en tres años. 100 mil dólares más cuesta una casa que costaba tres años, dos años atrás que compraron las familias. Así que, mi gente, no pierdas esa plusvalía de tu casa. Si tú tienes ahorita problema para pagar tu mortgage, habla con tu banco. Hazle saber a tu banco lo que está pasando contigo. Si tú te quedas callado, vas a tener problemas. No pierdas esa plusvalía si tú has comprado hace dos, tres años atrás de tu casa. Es muy importante que ese dinero venga a tu bolsa. No vaya a la bolsa del banco. ¿Sabes lo que va a pasar, Marcelita? Al banco ahorita le va a convenir que mucha gente deje su casa. Porque esas casas ya han ganado esa plusvalía. El banco lo va a vender. Y va a sacar el dinero que prestó y todavía va a ganar encima de eso. Porque ahorita no hay una crisis como la del 2008, 2007, 2008. No hay. Es algo completamente diferente en este momento. Tenemos muchas salvavidas, mi gente. Aprovecha esas salvavidas. Esas salvavidas que sea el momento para que tú puedas pagar tu hipoteca. Y habla con... Yo te aconsejo que hables con tu banco. Ellos te van a entender. Haz acuerdo de pagos con ellos. Mira, y aquellos que tienen el espacio o quizás tienen un sótano, un basement en su casa. ¿Tú consideras que sería buena idea en este momento tomar una parte de tu casa y poner al arriendo? Quizás el sótano, quizás un cuarto adicional. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo les aconsejaría que lo hagan. Que lo hagan. Porque en este momento yo sé que nadie está viajando, pero inténtenlo. Inténtenlo. Mira, solo te voy a contar algo que nosotros esto tenemos propiedades que trabajamos con Airbnb. Lo teníamos rentado hasta abril y mayo. Los teníamos rentados. Pero cuando se vino todo este problema, toda la gente canceló. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hay que ponernos a pensar qué hacer, qué hacer, qué hacemos. Tenemos desocupada todo el año. Bajamos el precio. Bajamos a la mitad. Nosotros la estábamos rentando a 125 dólares la noche. Es una casa entera de cuatro recámaras, dos baños, completamente renovada y lista para habitarla. 125 dólares la noche. Tú sacas la cuenta nada más por 20 días si tú la rentas. Era un buen negocio. Ahora solo estamos, esto, por la situación que estamos viviendo, estamos sacando para pagar el mortgage y para pagar las utilidades. Pero la tenemos rentada todo el mes. La tuvimos rentada el mes pasado, todo marzo. Bajamos a la mitad de marzo el precio y todo abril. Está rentada todo abril. Le pusimos a la mitad. 60 dólares la noche. Por toda una casa. Por toda una casa. Por toda una casa. Y llegaron clientes. Es increíble. Es increíble. Llegaron clientes. Y una cliente que estaba en abril todavía nos llamó y nos dijo, yo me quiero quedar parte de... Que estaba rentada a fines de marzo. Me quiero quedar todo la primera semana de abril. Le dijimos, ya no podemos. Porque ya la tenemos rentada ya todo el mes de abril. Ahora no sabemos qué va a pasar mayo. Pero igual la vamos a poder... Si sigue la cosa mal, la vamos a poder a mitad de precio. Y si sigue un poquito levantándose, entonces vamos a ver qué pasa. Pero mira, la otra buena noticia, qué cosa pasa con Airbnb. Airbnb es una compañía que funciona a nivel mundial. Que tú te registras ahí. Pones fotos bien bonitas de tu propiedad, de tu cuarto que quiere rentar. De tu casa que quiere rentar. O del basement que quiere rentar. Y entonces mucha gente va a buscar ahí. Y pueden dar y dicen, voy a esta casa. Me quedo ahí. No todos los días tal vez. Pero alguna parte de una semana. O días intercalados. Días intercalados. Pero es un dinerito que te está llegando aquí. Que no contabas. Y viene gente que viaja de otros estados. De aquí mismo tal vez a veces se mueven de acá un poco a distancia de Georgia. Dos, tres horas, cuatro horas de Georgia. Y vienen y quieren pasar aquí. Y se quedan. No te molestan. Esa gente generalmente viene a dormir. Generalmente. Porque además lo pasan afuera. Así que yo te aconsejo que es una buena opción. Ahora, ¿sabes qué? Airbnb nos mandó un email. En donde nos dice que si nosotros somos partnership con ellos. Ellos y todas esas cancelaciones que vinieron por el coronavirus. Ellos nos van a. Están pensando en regresarnos el 25% de esas cancelaciones. O sea, para que te des cuenta. Ellos tampoco no te están dejando solo. Por eso te digo, hay un espíritu en este momento, en este país, que la gente está dando de sí. Esa es la característica de este país, de esta nación. En nuestras naciones nadie te ayuda en nada. Solo tu familia tal vez. Y esto es si la familia es buena. Si no, no te ayuda en nada. Pero aquí no. Aquí hay comida. Aquí te van a ayudar para pagar tu mortgage. Estoy segura de eso. Todas las facilidades que el banco te va a dar. Hay muchas ayudas, Marcelita. Yo no creo que valga la pena dejar de pagar tu mortgage. Si ya, si estás trabajando, págalo. Págalo. No te metas en problemas. Págalo. Hazlo. Pero si no, tienes que hablar con tu banco. Sí, y una lección muy importante que debemos sacar de estas situaciones que debemos ahorrar para seis meses. Porque a muchos los tomó de sorpresa. Y por eso están en la situación donde están. Así que, si algo bueno, muchas cosas buenas pienso que van a salir de esta situación. Pero una de las cosas que debemos tomar en cuenta para el futuro es debemos ahorrar. Definitivamente debemos tener un fondo de emergencia de seis meses para que tengamos la oportunidad de pagar nuestras deudas y podamos dormir con tranquilidad mientras todo esto vuelve a su normalidad. O sea, cualquiera, no sabemos qué va a ser lo nuevo normal, pero definitivamente hay que ahorrar. Hay que ahorrar y no es una opción, es una obligación. Definitivamente, definitivamente. No es una condición de vivir, es una obligación. Marcelita, con esto nosotros hemos aprendido varias lecciones. Varias lecciones, el ahorro. Es muy importante, mi gente, que tú, si eres casado, gasta el sueldo de uno y el sueldo del otro, ahorralo. No comas en la calle, prepara tus comidas, no compres a tus hijos todo lo que te piden. Mira, las familias latinas tienen cinco niños y los cinco tienen celular. ¿Cómo es eso? Pagas celular de cinco niños de ti y tu marido de siete, ¿para qué? O por la seguridad. Mi gente, estás tirando tu dinero. Yo no me acuerdo que yo he tenido celular hasta cuando, ¿cuándo? Yo tenía 25, 30 años. Yo no tenía celular. Ahora, esos piojitos de tres, cuatro años con celular. ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo estamos? ¿Por qué le estás acostumbrando a tus hijos de esa forma? A tener lo que tú no le puedes dar. Mira ahorita, ahorita va a tocar cortar todo eso. Y yo tengo, mira, dos teléfonos y es por mi trabajo. Pero voy a cortar uno. Voy a cortar uno porque esta situación nos va a estrangular a todos. Gracias a Dios, yo soy una mujer muy organizada desde cuando limpiaba casas. Yo siempre tenía mi ahorro. Todo el tiempo he tenido mi ahorro por si una emergencia que me pase a mí también. Tú sabes, cualquier cosa, cualquier desgracia, no estamos libres. Tenemos que tener un ahorro. Tenemos que tener nuestro dinero ahí para unos seis meses. Seis meses sin trabajar y fácil voy a poder comer, voy a poder pagar mi carro. Yo, gracias a Dios, no pago renta, pero tengo otras propiedades que sí. Bueno, no son otro asunto. Pero hay que organizarnos, mi gente, que nos sirva para ver todo en mi casa. ¿A dónde se está yendo el dinero? ¿Qué cosa estoy haciendo? Si no, te con tu marido, haz un presupuesto. Escríbelo. Escríbelo. ¿A dónde se está yendo lo que gana? Mira, hace dos semanas cerramos con una familia, Marcelita. Yo lo quiero compartir porque esto es muy importante. Es muy importante. Mira, hace dos semanas cerré con una familia joven. A mí me sorprendió. La señora es joven. O sea, no es una señora que tiene mi edad. Esa muchacha no tiene ni 35 ni 40 años. Estaba comprando su segunda casa cash. Eso es lo que a mí me llama la atención. Porque ella es dreamer. Ella la trajeron acá muy niña, muy chiquita. Y ella es una soñadora. Tiene el premiso del DACA. Pero el marido no tiene documentos. Y sabes lo que ella nos dio una lección. Yo le hice un video a ella. Espero que la gente que lo haya visto haya aprendido de ella. Ella dio lo que te estoy diciendo. Ella dice... Le digo, ¿cómo has ahorrado más de 100 mil dólares para comprarte esta segunda casa cash? Y sabes qué señora dice... Nosotros todo lo que ganamos lo ahorramos. Solo gastamos lo de uno y lo del otro lo guardamos. Mis hijos tienen solo lo necesario. No tienen cosas en exceso. Su ropero ni nada. Nada de cosas en exceso. Dice ella. No comemos en la calle. Comemos en la casa. Y mire cómo ahorramos. Cosas tan simples. Tan sencillas. Y ella igual dice... Yo no tengo un ropero tan lleno de ropa, ni de zapatos, ni de nada. Yo me compro lo que necesito solamente. Es... ¿Qué más quieren escuchar de un experto en economía? Esa señora es una experta. Porque yo le dije... ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? No hace falta ir a la universidad para aprender algo tan simple. Lo que pasa es que es fácil decirlo, pero estamos en el país de mayor consumismo en el mundo. Entonces, eso fácilmente... Y como llega el dinero, dice... ¡Wow! Quiero comprar esto. Quiero tener lo último. Quiero tener el último vestido, los últimos zapatos, la última cartera. Y en realidad, hay maneras de tener lo último buscando gangas. Hay cantidades de sitios también que si no tienes que pagar lo que se llama el precio de etiqueta. Hay otras maneras de conseguir lo último. Y igual vivir feliz sin necesidad de gastar. Solamente debemos aprender a ser compradores inteligentes y ahorrar. Ahorrar esa idea de que vivan con el sueldo de uno y ahorren el sueldo del otro me parece excelente. Excelente. Así que, que esta situación nos haya a todos enseñado que debemos ahorrar. Porque esto nos tomó de sorpresa. Y se veía venir, pero todos los veíamos como que China está muy lejos. Eso aquí... Por aquí no va a llegar. Eso está como... Uno lo veía en el mapa. Y decían... No va a llegar acá. No, eso está muy lejos. Y nos llegó. Y nos llegó a todo el mundo. Esto es una situación... Como le digo yo a muchas personas, estamos viviendo historia. Somos parte de historia. Esta es una situación increíble que nuestros nietos, tataranietos, van a hablar. Así que es importante que dejemos un legado de aprendizaje. Sí, para estas nuevas generaciones que vienen. Porque quizás muchos van a aprender a las malas. Otros ya están mejor preparados. Pero es muy importante que de ahora en adelante, cuando todo esto pase y volvamos a lo que sea lo nuevo normal, aprendamos a vivir con lo que necesitamos. No tenemos que derrochar todo lo que nos llega. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Porque no sabemos si viene coronavirus 20 o coronavirus 21. O COVID 20, COVID 21. No sabemos. Así que todo es impredecible. Lo único que tenemos es este preciso momento. Punto. Bueno, Carmela, muchísimas gracias. Muy buena información, muy útil. Esperamos que haya sido de interés para todos. Pueden encontrar a Carmela en Carmela Moreno en Facebook. Ella es súper, súper activa en Facebook. Mi hogar en Atlanta. Así que se la recomiendo y da información muy, muy útil. Y fuera de eso, tiene un corazón que le encanta servir. Le encanta servir a la comunidad. Muchísimas gracias. Ella es fundadora del Club Hispana Realizada, de la cual ella es miembro. Y hablando de Hispana Realizada, todas las semanas tenemos masterclasses para las hispanas. Ustedes, chicas, que quieren salir adelante, que de verdad quieren echarle ganas. Este es el momento. Así que las invito a Hispana Realizada. Tenemos cantidades de entrenamiento. Tenemos a 12 mentoras. Tenemos guías. Tenemos grupo privado en Facebook. Que no tenemos, mejor dicho. Creo que tenemos mucho para ustedes. Así que. Igual para finalizar, yo quiero invitarlas a toda mi audiencia. Sé que me conectaron. Yo creo que sí. Mi asistente le dije que me conectara con la página. Quiero invitarle a todas esas, a todas esas mujeres que nos están viendo y están emprendiendo unos negocios. Sean parte de Hispana Realizada para que aprendan juntos. Marcela, ella es experta en eso, para que te ayude, para que te ayude a crecer tu negocio. En qué es lo que tú quieres. Esto, yo he aprendido mucho de esa página y de los consejos de los que ella da, las clases que ella da también. Información muy importante para tu negocio. Es muy importante. O si no tienes un negocio y estás planeando comenzarla, también. Bien, contáctate con ella y no estás sola. En ese grupo no estás solo. Juntos vamos a salir adelante. Juntos vamos a crecer. Y siempre digo, juntas somos más fuertes. Así que tenemos que unirnos. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Marcelita, pues estamos en contacto y gracias por la invitación. Y estamos a la orden. Esperamos recibir buenas noticias. Así será. Así será. Siempre con la fe. Siempre sí. Un día a la vez, pero con la fe de que esto nos va a hacer más fuertes y vamos a salir victoriosos todos de esta situación. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo y un beso para toda la comunidad. Y seguimos en comunicación muy pronto de nuevo en Hispana Realizada. Gracias. Feliz viernes. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. No. No. Andlovej. Bye. No.